La familia del Turf se manifiesta, lo hace públicamente y abiertamente porque dicen los vueltean, entre comillas, con la posibilidad de una rehabilitación. Nosotros estamos desde hace meses realizando notas, acompañándolos en el reclamo que ellos consideran justo. Primero fue en la puerta del hipódromo, después fueron varias veces a la casa de gobierno. Hoy dijeron directamente vamos al acceso, nos movilizamos de manera muy pacífica. Y ahí está. Estas son las imágenes en vivo e indirecto, claro. Luciana Campigotto está en el lugar, Lucy. Chicos, los escucho muy bajito, por favor, si me pueden subir el retorno porque acá hay mucho tránsito y se dificulta un poco escucharlos. Adelante con la crónica. Ahí está, perfecto. Bueno, hace nada más instantes, minutos, que la familia del Turf, como se llaman, que son cerca de mil o más de mil relacionados con este trabajo desde que el animal nace hasta que, bueno, termina su carrera deportiva, por decirlo de alguna forma, que están relacionados y que están desde hace ocho meses sin ningún tipo de trabajo. Por eso, hace minutos les decía, decidieron directamente cortar varias vías de aquí, del acceso este a la altura del predio de la Virgen. Lo que nos habían indicado a nosotros era que iban a marchar hacia la legislatura, pero, bueno, ahora al parecer han decidido directamente realizar este corte, que en realidad es una reducción de calzada, en donde se permite que solamente circule un vehículo. Nosotros, obviamente, además de mostrarles esta situación, podemos hablar con uno de los representantes de todas estas familias que están acá y que están reclamando ahora el gobierno provincial, porque en su reclamo primero fue hacia el gobierno nacional y allí les respondieron que eso era jurisprudencia de la provincia de Mendoza de darles alguna solución frente a este reclamo de inactividad de prácticamente ocho meses, en donde, como decíamos, cerca de mil familias están sin trabajo. Mauricio de Razabal es con quien vamos a hablar. Bueno, estábamos haciendo la introducción. La idea era marchar hacia la legislatura. ¿Estaba previsto también hacer esta reducción de calzada? Correcto, correcto. Te voy a explicar muy rápidamente el por qué hoy estamos aquí. Nos reunimos una vez más por el regreso del TURF a la provincia, por la reapertura del hipódromo de Mendoza. Esta es nuestra tercera manifestación en 30 días. En la primera nos encargamos, nos congregamos en la Casa de Gobierno y fuimos recibidos por el ministro Víctor Ibáñez. Él nos dijo que en una semana íbamos a tener noticias de qué iba a pasar con la actividad. Pasó la semana, no tuvimos ninguna respuesta. Después de eso volvimos a ir a la Casa de Gobierno, que esa fue la segunda marcha, siempre pacífico. Y bueno, nos encontramos con que nos pidieron que nos eleváramos una nota a la Nación. Por medios propios, mandamos una carta a la Nación y el casino, supuestamente había mandado, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, había mandado también la carta. La nuestra, la que hicimos la familia del TURF, salió el día viernes 16 del corriente mes. Nos la recibieron en el Ministerio de la Nación y el jueves 22 nos respondieron que el TURF no necesitaba que lo habilitara a la Nación. Eso dependía todo de la provincia. Entonces, por eso ahora vuelven a la provincia, a ver qué respuesta nos dan. Mágicamente, entre comillas, ayer salió desde acá de Mendoza una nota del gobierno hacia la Nación. El tema es que nosotros nos sentimos un poco manoseados y como que ya nos han mentido muchas veces. ¿Una nota para pedirle a la Nación la autorización? ¿Una nota para qué desde aquí, desde la provincia? Nos dijeron desde el instituto que por el tema de la pandemia, ellos ni el gobierno podían autorizar las carreras. Entonces, que debíamos notificar a Nación. ¿No dicen que nadie se hace cargo entonces de gentilidad? Nosotros lo que hemos visto y lo que sabemos bien, 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 es que cada vez se patea la pelota más adelante. Que el gobierno, que no el gobierno, que ahora que la Nación, la Nación ya se expedió, expidió. Y tenemos todos los papeles. Como que el que tiene que decidir esto es el gobernador de Mendoza. ¿En otras provincias qué ha pasado? ¿También estaba interrumpida la actividad? Si fuéramos por la lógica, Palermo abrió en septiembre, el 2 de septiembre. A los 20 días abrió San Isidro y La Plata. San Juan ya ha corrido. Están abriendo Santiago, Entre Ríos, Córdoba, Río Cuarto. Es decir que muchas provincias están ya en actividad. Bueno, ustedes necesitan que vuelva el trabajo, ¿no? Es el reclamo más fuerte que están realizando. El problema de nosotros es que la última vez que corrimos fue el día del Vendimia, el 8 de marzo. Y después de ahí hemos sentido una ausencia total. Porque la única manera que nos escuchan es que hagamos esto. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto. Nosotros somos trabajadores. Bueno, por último, la idea es quedarse un rato más acá y ya después ir en caravana hacia la legislatura. En este momento nos está recibiendo una delegación el vicegobernador Mario Abet a dos miembros o tres miembros de la familia del TURF. En base a lo que ellos nos digan, nosotros vamos a ver si seguimos cortando acá o si vamos a donde están ellos. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Bueno, lo que nos decían también Laura y Mario, quienes están acá formando parte de este reclamo, de esta manifestación, es que no quieren ayuda. Les consultamos. Habían recibido algún tipo de ayuda. Dicen, lo que nosotros queremos es trabajar. Y ahí lo decía también Mauricio, no estamos acostumbrados a hacer eso, pero sentimos que es la única manera de que nos escuchen. Así es que, así las cosas. Esta es la situación que se está viviendo a esta hora. Ahora han empezado también a cortar la mano que va hacia el este, del acceso este. Recordamos, estamos a la altura del preio de la Virgen, el Cóndor, en donde habitualmente estaba ubicado el retén. Bueno, ahora está entonces ese corte que permite que circule un solo vehículo o una sola mano aquí en el acceso este y que va a ir manteniéndose en función de la respuesta que tengan por parte del vicegobernador Mario Aguilar. Sí, la verdad es una pena que tengan que recurrir a esto y también afectar a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver en esta discusión, porque están cortando las dos manos, la que va al este y la que va al oeste. Si bien dejan una vía para circular, de algún modo también se les está complicando la situación a los demás, que no tienen absolutamente nada que ver en este entuerto. Y también ojalá que esas cubiertas que están colocando allí no se les ocurra encenderlas, que no vayan a prender fuego, porque la verdad no tendría demasiado sentido. No tendría demasiado sentido, van a tener una multa y la verdad que a ellos también en algún punto las dejaría bastante mal parados. Que las utilicen ahora por el momento, si quieren para cortar. Bueno, lamentablemente hay personas que se están viendo afectadas por el corte, espero que no se les ocurra encenderlas. Y vos, Lucy, por favor, también, ya tuvimos la crónica, conversamos con el representante, mantenemos también el distanciamiento, allí se ha juntado bastante gente. La verdad que ya no es necesario, va, en ningún momento es necesario que te arriesgues, pero lamentablemente las circunstancias a veces nos obligan a los periodistas, en este caso a vos. Así que, bueno, con la imagen ya es bastante claro lo que está sucediendo. Sí, a veces la desesperación y el enojo te llevan a realizar situaciones de estas características, porque cuando comienzan los reclamos, hace un par de meses lo hicieron de manera muy pacífica, con distanciamiento, era poca gente, en la puerta del hipódromo, mismo pasó en la Casa de Gobierno, pero la verdad, bueno, manifiestan estar cansados de que los lleven de un lado al otro, les digan situaciones totalmente diferentes cada día, bueno, termina en esto, y vamos a ver qué es lo que pasa, si se van a movilizar o no hasta la legislatura, teníamos entendido que iban a llegar al nudo vial y de ahí van a seguir, vamos a ver, bueno, Luciana va a estar trabajando y nos va a contar qué es lo que está pasando, y finalmente si hay una respuesta por parte de la provincia, qué se le dice a la familia del Tour mendocino hoy.